Entendemos que es un proceso bien democrático, ¿no? Esto fue una presentación de vecinos y vecinas preocupadas por el agua en San Rafael a través del Cienbis, un proyecto que fue acompañado por concejales del Frente de Todos, llegó al recinto y fue votado por unanimidad, digo, entendiendo claramente que estas necesidades y estas demandas que genera nuestro pueblo, pero no solamente para nuestro pueblo, digo, esta fue una presentación de aquí de San Rafael, pero como decía Néstor recién, tiene que ver con la posibilidad de la recuperación del agua y el acceso y el cuidado del agua para la producción, para el turismo, pero sobre todo para el consumo, digo, y esta es la preocupación de los vecinos y las vecinas de San Rafael y esto en este proceso democrático es lo que se genera para poder acompañar por unanimidad todo el Consejo Deliberante. Todas las herramientas que tengamos a disposición, como esta declaración, a favor del trasvase y sin duda que son buenas, porque nosotros lo creemos, no solo lo decimos nosotros, lo dice ACOBI, lo dice ACOBIAR, lo dice todas las instituciones que están en el sentido de la agricultura, pero también lo dice el sector ganadero, lo dice el sector turístico, lo dice el sector de la energía, que es un proyecto que reparte para todos y en este momento que nosotros vemos que la crisis hídrica cada vez se agudiza, no es menor que ese agua que estamos desperdiciando la podamos aprovechar, así que vemos con mucho agrado la declaración en tal sentido y necesitamos que esto, gracias a ustedes, se viralice, se publique, se conozca y hacer docencia, que es lo que es el trasvase y que beneficie a todos los sectores y en especial a Malargue porque es una obra de gran envergadura que se haría en la zona de Malargue y que le generaría a Malargue mucha riqueza y mucho bienestar económico.